Distribuidas en cinco comisiones de trabajo, se presentaron ponencias relacionadas con el sistema de gobierno basado en la ciencia, tecnología e innovación, pilar fundamental en el desarrollo actual. Bajo la conducción del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, resaltaron temáticas como el hábitat y la vulnerabilidad, el rescate de la memoria histórica, educación, cultura y salud, entre otros. Para nuestra organización en la provincia, así como en todo el país, es una prioridad la atención a la ciencia social. La ciencia social es de la ciencia con prioridad para la transformación. ¿Por qué? Porque comprende al ser humano, porque comprende a los actores en los diferentes escenarios en los que se desarrolla. Comprende el resultado de los ocho municipios de la provincia, que es una de las misiones más importantes que tiene este evento. Con 39 participantes, el evento evidencia la fortaleza de un movimiento en Cien Fuegos donde se unifican profesionales de las diferentes disciplinas que materializan su trabajo en los escenarios más importantes que hoy lo constituyen las comunidades y barrios. Este encuentro tiene la misión de poder socializar, poder compartir, poder debatir las investigaciones que en este año se han realizado que abortan a esta transformación social. Está presidido por las autoridades del territorio, es decir, el partido y el gobierno, porque estas investigaciones, estos resultados de investigación, las experiencias y el debate es lo que le permitirá a los decesores a todas las instancias, pues lograr transformar las realidades que hoy tenemos. El potencial humano se crece en momentos en que resulta imprescindible encontrar estrategias de desarrollo local en aras de solucionar los problemas desde el conocimiento, la innovación y la competitividad. Alien Armas Enríquez, Nodisur.